Bueno, pues aquí estamos en el puesto de tarde ya, que la mañana se ha dado bien, la mañana se ha dado bien, creo que hemos podido grabar algunos lances y nada, hemos ido a comer y hemos cambiado de zona del coto y hasta los compañeros han tirado algunas manos y yo he tirado algunos más que ellos, pero bueno, la verdad es que había mucha gente, como siempre digo, casamos en un coto social y la verdad es que hay mucha gente y claro, todo el mundo no puede matar su alzalo, pero bueno, a ver si la tarjeta está mejor y ya está, creo que son las cuatro por ahí y a esperar, ya estamos colocados en el puesto y esperando a ver si podemos tirar alguno para que lo podáis ver, vale, tenemos un puesto complicado porque hemos llegado y estaba todo cogido y tenemos un puesto complicado, pero bueno, intentaremos hacer algo, vale, venga. Empiezan a colar los primeros orzales y tenemos aquí el primer enlace de la tarde. Aquí tenemos a Simon cobrando el soltar que acabamos de abatir. Nos entra este soltar entre medio del compañero y mía y me puedo quedar yo con él, aunque el compañero le tiró cuando ya iba cayendo y lo remató. Tranquilo, tocayo, que estoy yo aquí. Tú tranquilo, que estoy yo aquí. A ver. ¿Cómo estás, Ofoque? Seguimos. Vamos. Ah, mira, mira, vamos. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay? ¿Qué? Vamos. no lo veo que se anda caído la picha de pegado ¡Vamos! ¡Vamos! Yo escucho, los orzales por todos lados, tú. Nos ha entrado este orzal, aquí va un poco largo y no lo podemos hacer con él. Mucho más alto, dije tú, que la pista de caer. ¡Vamos! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven aquí! ¡Ven para acá! ¡Ven! ¡Ven, vengámonos! ¿Qué? Estaba aquí mismo. Ahí vienen dos orzales. Intentamos hacer un doblete. Nos quedamos con el primero. Y el segundo, lo fallamos. Porque ya se ha salido del ángulo de tiro. Pero bueno, intentamos a ver si nos quedamos con él. ¡Ah! ¡Á! ¡Á! ¡Logé! ¡ality! ¡Por Diablo con vice la pique en a track dead página! ¡ evet! ¡P bustle picante! ¡Vamos! 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 Nos entra este solzal rachero y nos podemos hacer con él de un bonito disparo. ¡Vamos! 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 ¡Venga ahí! Nos entra este solzal un poco harto y nos podemos hacer con él en el tercer disparo. ¡Ámelo! ¡Ámelo! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Nos avisa el compañero que viene un zorzal. Nos podemos hacer con él y nos damos cuenta que venía otro detrás. Y podemos hacer este bonito doblete. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!